Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 274 del manga de My Hero Academia un capítulo espectacular honestamente yo creí que se trataría únicamente de la pelea de Shigaraki versus Endeavor pero la situación se complicó mucho más y finalmente Deku va a entrar a escena y la verdad es que simplemente me sorprendió además de lo chetado que está Shigaraki yo tenía mis dudas respecto al F de Endeavor aún tenía fe en él pero después de ver el enorme poder que tiene Shigaraki actualmente ya se ve muy complicado además de saber que Gigantomachia y su banda están camino a este escenario por lo cual todo se ve oscuro para los héroes y bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez el capítulo comienza justo donde se había quedado anteriormente con Endeavor tratando de embestir directamente a Shigaraki para detenerlo en ese punto sabiendo el enorme peligro que representa este villano y vemos dos puntos de vista muy diferentes en esta batalla mientras Endeavor está muy enfocado en Shigaraki lo que es capaz de hacer y cómo detenerlo Shigaraki está en sus propios asuntos pensando en el one for all así es esto es lo que se nos revela desde el principio y lo que abordaremos más en este capítulo para comenzar la estrategia de Endeavor me parece muy genial ya que vemos cómo lanza una cortina infernal con el objetivo de paralizar a su enemigo evitando que pueda escapar y además haciendo un ataque de calor con el objetivo de quemarlo un ataque muy completo la verdad que el mismo de Endeavor sabe que no le puede dar ni siquiera una oportunidad a Shigaraki ya que su poder destructivo es enorme y si se llega a mover de ese sitio podría causar aún más destrucción de la que vemos en este momento como el mismo Endeavor nos revela su objetivo es inmovilizar a Shigaraki para así poder detenerlo pero vemos que cuando se dispone a lanzar un ataque Shigaraki sale de entre las llamas dando un manotazo a Endeavor sabiendo que si llega a tocarlo podría ser el fin de este héroe Endeavor está muy sorprendido por la situación ya que dice que cualquier persona normal con el calor que ha puesto en el ataque ni siquiera podría moverse mencionando que Shigaraki tan pronto como se está quemando también se está regenerando así es el primer quirk adicional de Shigaraki es la regeneración y de hecho yo venía comentando que si Shigaraki sólo tenía el poder de deterioro iba a ser pan comido para Endeavor derrotarlo pero ya vemos que no es así ya que Shigaraki tiene muchísimos otros quirks comenzando como ya dije por la regeneración la batalla continúa y vemos como Endeavor hace uso de su increíble velocidad para dar un golpe directo y muy destructivo hacia el mismo Shigaraki para después comunicarse con sus compañeros reportándose y diciendo que actualmente se estaba enfrentando a Shigaraki en las ruinas del hospital así que mencionó que cualquiera que pueda moverse sin tocar el suelo debe formar un perímetro una estrategia bastante genial como ya lo había comentado hasta este punto el quirk más peligroso que Shigaraki había mostrado era el de deterioro así que todos aquellos que tuvieran la capacidad de volar eran un versus adecuado ante este quirk pero el problema es que este no es el único quirk de Shigaraki ya que mientras Endeavor ataca de manera directa a Shigaraki vemos como una mano del mismo sale de entre las llamas a lo cual Endeavor logra capturar su mano rápidamente pero podemos ver cómo sale una especie de explosión de la mano de Shigaraki no estamos muy seguros de qué quirk se trata pero es muy parecido al de Bakugo podríamos decir o de alguna forma es capaz de generar explosiones de la palma de su mano para ahora sí revelarnos que Shigaraki tiene todos los quirks de all for one una noticia francamente terrible ya que las cosas están complicando muchísimo además de mencionar que Shigaraki tiene la sensación de poder controlar sus quirks como si hubiera nacido con ellos y honestamente esto es mucho mejor que el one for all ya que sabemos que este es muy complicado de controlar a diferencia de los quirks que all for one le dejó a Shigaraki que al parecer los puede dominar a la perfección se nos relata lo que se le prometió a Shigaraki al decirle que en los próximos cuatro meses soportaría una agonía infernal pero si pudiera superar esta situación sentiría todo el poder en la palma de su mano y desafortunadamente Shigaraki fue capaz de sobrevivir ante esta situación vemos un detalle interesante en las escenas la verdad es que no está muy claro pero lo más probable es que haya logrado recuperar las balas anti queer que tenía así es al parecer a pesar de que la mayoría se destruyeron algunas todavía quedan activas por lo cual Shigaraki decidió conservarlas además de un objeto adicional que no estoy muy seguro qué es lo que representa a pesar de tener todo este poder Shigaraki seguía mencionando que algo le falta que el único poder que no se comportó como all for one deseaba era el mismísimo one for all confirmando que la ideología de Shigaraki en este momento es apoderarse del one for all ya que eso es clave yo supongo que all for one le debió dejar clara la ideología Shigaraki de que el único capaz de detenerlo es el one for all ya habiendo experimentado por esta situación en el pasado no va a cometer el mismo error dos veces de dejar que alguien con el one for all puede enfrentarlo nuevamente por lo cual vemos como Shigaraki comienza a usar su quirk de búsqueda para así lograr localizar a su objetivo el cual claramente es Deku quien es el portador del one for all actualmente después de haber mencionado la frase de one for all vemos como Endeavor quien se encontraba peleando aún con Shigaraki logró escuchar esta situación pero como sabemos que estaba conectado con el resto de héroes mediante una radio los demás héroes incluida Burning la cual es asistente logró escuchar esto aunque no sabía qué era lo que significaba pero lamentablemente Deku también fue capaz de escuchar esta frase en la radio para después ver una escena extremadamente genial donde Shigaraki le dice te encontré a Deku así es esta es una escena espectacular ya que Shigaraki le está diciendo que su objetivo es él continuando con el manga pasamos a una escena donde se nos muestra Ragdoll quien era poseedora del quirk de búsqueda el mismo que está usando Shigaraki en este momento para localizar a Deku así es como este quirk fue robado por all for one actualmente también lo tiene Shigaraki vemos como los héroes se dividen con el fin de hacer el perímetro mencionado por Endeavor y además evacuar a los pobladores pero mientras ellos se movilizaban Shigaraki también lo hacía al parecer Shigaraki también se moviliza ya que podemos ver cómo da un salto tremendo revelándonos un nuevo quirk de este personaje el que no estoy muy seguro de cuál sea pero podría ser super fuerza que es lo más básico o una especie de resorte como alguna vez también lo usó all for one pero las capacidades de Shigaraki en este punto son extraordinarias Shigaraki logra escapar fácilmente de Endeavor a lo cual él reporta que este mismo se dirige hacia el refugio así que deben de tratar de evacuar la ciudad lo antes posible ya que se encuentran en mucho riesgo mientras Deku totalmente impactado ve como los demás comentan que el lugar en el que aterrice Shigaraki estará en un completo peligro ya que obviamente como se nos mencionó el alcance de su destrucción es increíble y si llega al lugar en donde se encuentran los ciudadanos simplemente va a ser una matanza absoluta lo cual pone una gran responsabilidad sobre los hombros de Deku para pasar a una escena realmente espectacular así es ya que Bakugo llega también y dice que al ser héroes deben de proteger a todos ya que esa es la única opción que tienen desde el principio mientras Deku también confirma que la seguridad de la gente del pueblo es la prioridad Bakugo comenta que al escuchar por la radio One for All sabía exactamente lo que Shigaraki está buscando y esto es algo que se necesita hacer para salvar a los demás o sea está muy claro Deku debe alejarse de la población o de las personas para que así Shigaraki lo siga a él y no corran peligro los demás lo cual es un acto muy heroico aunque muy arriesgado la verdad esto se va a poner muy intenso vemos como Todoroki también alcanza a reaccionar al ver cómo se alejan sus compañeros pero Deku para no preocupar al resto y que no intenten ir a ayudarlos sólo les dice que olvidó algo y que regresará más tarde aunque vemos una viñeta de Uraraka muy preocupada no sabemos si es posible que Uraraka después también vaya a ayudar a Deku sabiendo que probablemente se encuentren problemas mientras tanto Deku y su análisis espectacular determina que debido a la distancia de la que se encuentra de Shigaraki es prácticamente imposible que supiera dónde está él a menos de que tuviera una habilidad para detectarlo o una especie de queer con la cual pueda encontrarlo entonces Deku se determina decir toda esta información a los demás hablando específicamente por un canal privado a Endeavor mencionándole que existe la posibilidad de que Shigaraki esté tras de él además de confirmar que intentará llevarlo a un lugar donde no haya gente alrededor para después escuchar cómo Bakugo dice que lo destruirá y Deku al parecer tenía un plan pidiéndole a Endeavor que lo escuche ya que la situación va a ser de lo más complicada honestamente la situación se está saliendo de control y ahora sí yo creo que llegamos al clímax de este arco ya que vamos a tener un enfrentamiento directo Shigaraki contra Deku ya que gracias al queer de búsqueda este encuentro es inevitable de una u otra forma se tendrán que encontrar y vemos que el mismo one for all ya se lo estaba advirtiendo así que hay una conexión adicional en todo esto honestamente me sorprendió el enorme poder de Shigaraki va a ser un rival prácticamente invencible vamos a ver qué es lo que puede hacer Endeavor aunque claramente en este punto ya no veo muchas posibilidades para él como vimos Endeavor pudo haber derrotado a Shigaraki en un momento pero ya en esta situación no creo que esto sea posible debido a la regeneración de Shigaraki vamos a ver cómo se desarrolla la historia la verdad es que esto es una enorme referencia a la película ya que Deku y Bakugo nuevamente se enfrentarán al villano final pero vamos a ver qué es lo que sucede en esta ocasión también está la pregunta de cuál es el verdadero objetivo de Shigaraki si realmente le interesa robar el one for all o simplemente piensa en eliminar a Deku para que así deje de haber portadores de ese queer y soluciona esta situación de una vez por todas ya que si sabes que el one for all es lo único que puede detenerte lo mejor es que deje de existir al menos a mi parecer pero bueno vamos a ver cuál es el plan de Shigaraki cuál es su objetivo además hay que tomar en cuenta que ese 25% adicional que Shigaraki no logró recibir también está pendiente por lo que de una u otra manera debe tener algunas limitaciones o al menos eso espero el capítulo estuvo espectacular vamos a ver mucha acción en los próximos episodios y me estoy muriendo de ganas de verlo y bueno pues esto ha sido todo por la review de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo las reviews de My Hero y otros mangas y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós